Vale, vamos a continuar en este caso con la B del acrónimo de B-SAFE, el building edificio. En este caso vamos a dejar ya el tema constructivo, el recinto, el volumen, la geometría, la ventilación, el efecto chimenea dentro de la geometría del propio edificio, del conjunto. Vamos a ver ahora el contenido, es decir, los combustibles que están dentro de ese recinto, cómo van a generar un desarrollo de incendio diferente en función del tipo de combustible que tengamos, en función de cómo estén dispuestos, más cerca, más juntos, en posición, y la continuidad, ¿vale? La continuidad, entre otras cosas, vertical, horizontal, vamos a ver diferentes desarrollos de incendio con diferentes tipos de combustibles para que veamos la diferencia entre estos factores. Vale, en este caso vamos a comparar un incendio, en este primer ejemplo, ¿vale? Vamos a comparar un incendio en el cual tenemos una habitación, si no me equivoco, es esta de aquí, sí, correcto, esta de aquí, la cual tiene combustible moderno, ¿vale? Es uno de los riesgos que tenemos actualmente, que en las habitaciones tenemos mucho material, productos derivados del petróleo, materiales sintéticos, en este sentido quizás la regulación todavía no se ha generado, porque realmente en casa tenemos un montón de combustible bastante peligroso, y por otro lado tenemos una habitación, un recinto con material más clásico. Cuando decimos material clásico, sobre todo que está compuesto por materiales más naturales, como puede ser, por ejemplo, aquí la madera, lo veis, aunque hay un sofá, pues tiene material no tan sintético como actualmente, en fin, un material más de otros años, los años 70, los años 80, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver la diferencia, aquí tenemos la curva de desarrollo de incendio, en el cual que vemos, ya adelanto, que el desarrollo de incendio con un tipo de combustible más artificial, de fibras sintéticas, va a tener un desarrollo de incendio mucho más rápido, y vamos a alcanzar mayores temperaturas, que cuando tenemos un entorno en el cual tenemos materiales más naturales, como puede ser la madera, en el cual existe una diferencia, ¿vale? Las fibras artificiales, materiales sintéticos, arden lo que se dice en frío, no necesitan precalentarse, no necesitan perder el grado de humedad que puede necesitar la madera. La madera, para que se inflame, primero tiene que estar precalentada, cuando se pierde el grado de humedad, se empieza a descomponer y empieza a arder. Sin embargo, los materiales sintéticos, digamos, no necesitan precalentarse, ¿vale? Y también los gases procedentes de los incendios de materiales sintéticos son mucho más energéticos, ¿vale? Porque muchos, al ser derivados del petróleo, pues tienen un poder reactivo mayor. Vale, vamos a ver el vídeo para que veáis la diferencia entre un tipo de material y otro. Vale, en un principio, vale, sí, lo voy a adelantar un poco, ¿vale? Para que no se haga muy larga la clase. Aquí se ha empezado un foco de ignición. Este es la habitación con materiales más naturales y esta es la habitación con materiales más sintéticos, ¿vale? Como vemos, la llama que empieza a iniciarse. En este caso, pues se inicia antes la llama, pero como vemos, los humos son un poco más claros, aunque bueno, este es el sofá, podría ser más oscuros. Aquí, sin embargo, la llama no se ve, pero sí que se aprecia ya que estamos desprendiendo gases, humos más oscuros, ¿vale? Más típicos de este tipo de materiales, de los materiales sintéticos, ¿vale? Voy a adelantarlo un poco. Vale, aquí se prende mucho antes, ¿vale? Se prende antes porque ya hemos dicho que no necesitan precalentarse, sino que están listos y son más energéticos. Vale, como vemos, pues ya se empieza a generar la pluma de incendio, los gases empiezan a acumular de forma importante, el color es más negro, más espeso, la propagación es mucho más rápida y, sin embargo, aquí, como vemos, todavía está empezando la combustión, en este caso incluso del sofá. Vale, voy a adelantarlo un poco para que veáis. Lo importante es ver la diferencia entre un tipo de material y otro, ¿vale? Esto es lo importante de este escenario. Y quizás también restar la importancia que, bueno, que ahora no hay tanto peligro porque hay más medidas de seguridad. Sí, las desedificaciones son mejores, las instalaciones de protección contra incendios son mejores, pero los materiales que contienen dentro, los materiales que están dentro de las viendas son mucho más energéticos que antes, ¿vale? Por lo tanto, hemos llegado a un incendio totalmente desarrollado, ¿vale? Aquí ya se ha producido la pirolisis y el incendio generalmente desarrollado. Hemos pasado al punto de flashover. Estamos en el punto de flashover, más o menos, y el incendio generalmente desarrollado, ¿vale? A los 3 minutos y 35. Y como vemos, en la otra habitación, pues todavía está el incendio desarrollándose. Aquí porque ha pillado la continuidad vertical de la cortina, pero si no, sería mucho más lento aún. Vale, voy a adelantar un poco el vídeo. Y como veis, el incendio aquí está siendo mucho más lento. Vale, a los 25 minutos. También llegamos al punto de acumulación de gases, pirólisis de los materiales, inflamación de los gases, etcétera, pero tardamos bastante más, ¿vale? Y las temperaturas que se alcanzan son también menores. Vale, aquí es donde se va a producir la inflamación de gases y el incendio generalmente desarrollado. Ya veis la pirólisis ahí y se produce el incendio generalmente desarrollado. Vale, diferencias entre tipos de materiales. Grande, ¿vale? Vamos a ver también el incendio de una cocina para que veáis que es diferente los gases de incendio de un sofá a los gases de incendio que genera, por ejemplo, el material, la madera, aunque estén precoladas y tengan materiales artificiales, no sea madera, madera, pero también el incendio, como veis, va a tener una dinámica diferente. Vale, en este caso hemos puesto, yo no, se ha puesto una olla con aceite al fuego, se ha buscado el punto de autoinflamación de dicha sartén y está afectando a lo que es la campana y a los muebles. Vale, en este caso, como veis, el incendio, pues, es diferente. El combustible es diferente. No tenemos excesivos materiales sintéticos. Vale, por lo tanto, por supuesto que el incendio progresa, pero progresa de forma diferente. Vale, bueno, para que veamos un poco la diferencia entre el tipo de combustible que tengamos. También se va a producir la pirolisis. Aquí tenemos algo de material sintético, tenemos madera, tenemos material sintético, pero es menos, depende del tipo de combustible, el desarrollo de incendio también es diferente. Vale, aquí ya tenemos gases inflamados. Y el incendio general desarrollado vendrá dentro de poco. Ya se produce la pirolisis. En este caso, este material, este poquito material sintético se ve un poco mejor y el incendio se va a desarrollar. Vale. Diferentes combustibles, diferente evolución. Vale. Diferentes características. Vamos a ver otro ejemplo. Vale, otro servicio en el cual, pues ya voy a adelanto para adelantar un poco la clase, se va a producir un incendio, como vais a ver, de unas dimensiones muy importantes y digamos que el origen, bueno, el origen fue el material combustible que participó en ese incendio. Vale. Aquí es un escenario donde había un grupo tocando y una de las chispas generadas en un efecto, en un, en un, en una especie de bengala que lanzaron para, para decorar o para la escenificación de lavanda, pues produjo el incendio del material, material para mejorar la acústica del escenario. Vale. Este material, pues se ve que tiene una carga enérgica muy, muy grande cuando se desarrolla la combustión, genera mucho, mucho humo, mucho producto, muchos gases procedentes de la combustión y por lo tanto el incendio tuvo un comportamiento como vais a ver. Primero vamos a ver el vídeo, lo vamos a ver a saltos, ¿vale? Porque, porque es un vídeo real y por lo tanto, pues digamos que, que está grabado, pues, pues imaginaros el que está dentro y de repente se ve en este incendio, ¿no? ¿Cómo lo va a grabar? ¿Vale? Entonces, bueno, están ahí en el concierto, ¿vale? Y se produce un efecto, una bengala, el cual, pues una de esas chispas incendia, o varias chispas incendian el material acústico para el concierto, ¿vale? Y vemos el tiempo, 6 minutos 38, ¿vale? Y después, en menos de un minuto, fijaros cuál ha sido el comportamiento de ese escenario, ¿vale? Esta gente, pues quiere salir y bueno, aquí se va a producir una desgracia, tampoco considero que el caso es que, bueno, voy a ir al final porque tampoco me gusta, no sé, no me gusta ser morboso en este sentido, entonces llegamos a este escenario, ¿vale? Fijaros, en 5 minutos o un poco menos hemos llegado a la fase de incendio totalmente desarrollado, ha habido una acumulación de humo bestial, ¿vale? Porque el vídeo se ve un poco, un poco, pues se ve un poco, pero bueno, tampoco quería marearos ahora con el vídeo, pero llegamos a este escenario, ¿vale? Vamos a ver la recreación, eso sí que se ve más limpio, se ve más claro de esta situación, ¿vale? Una vez que se produjo este fenómeno, bueno, se produjo este siniestro, pues se recreó para ver qué es lo que había pasado, ¿vale? Entonces aquí tenemos el material acústico del escenario, tenemos dos puntos de ignición, ¿vale? Se está recreando, fijaros que el vídeo dura un minuto y medio, ¿vale? No dura más, porque a partir, fijaros que la evolución del incendio, en este caso hay una continuidad vertical, eso ayuda a que el incendio progrese, ¿vale? Vemos que se despenden unos gases, productos de la combustión, llevamos solo 30 segundos, vale, vais a ver, me imagino que ahora veréis un incremento del desarrollo de incendio muy rápido, ¿vale? Una vez que ya tenemos, una vez se están acumulando, ya está cogiendo carga térmica la combustión, ¿vale? Hay más energía y por lo tanto la propagación del calor aumenta en forma exponencial, la acumulación de gases ahora ya sí que es muy importante y el incendio se desarrolla con ese tipo de material, fijaros hasta dónde baja el plano neutro, ¿vale? En un minuto y medio prácticamente, menos de un minuto y medio, ¿vale? Una vez que ya tiene energía para una combustión más generalizada, fijaros dónde se queda el plano neutro, la acumulación de gases, etcétera. Gases que luego van a ser combustibles porque luego eso se inflamará, ¿vale? Y eso es lo que pasó. Un tipo de combustible en un escenario, en un tipo de escenario con un recinto, con un tipo de ventilación, produce un incendio de estas características en tan poco tiempo. Bueno, en este siniestro murieron 100 personas, ¿vale? Y, bueno, tampoco hubo, pues fue una desgracia y fue influenciada por el material combustible. Vale, vamos a ver dos vídeos porque hemos dicho que la influencia de la disposición, la continuidad vertical, ¿vale? Va a favorecer el incendio de forma exponencial, ¿vale? Ya lo hemos comentado cuando hemos hecho la introducción, ¿vale? En el cual, pues bueno, aquí tenemos, tenemos, vale, ya he puesto poco misterio. Vale, aquí tenemos todos los escenarios, ¿vale? En el sentido siguiente, me lo digo, a ver cuando empiece el incendio lo paro y lo explico lo que quería comentar. Vale, tenemos un árbol de Navidad, ¿vale? Un árbol de Navidad sintético, ¿vale? No un árbol de Navidad natural. Eso cambiaría un poco el desarrollo de incendio. Luego tenemos que el árbol tiene un desarrollo vertical muy bestia, ¿vale? Y además, pues toca con el techo, ¿vale? Con lo cual tenemos todos los factores para que el desarrollo sea muy rápido. ¿Vale? Vamos a ver que se prende, ¿vale? Lo prenden por la parte de abajo y como es sintético, fijaros con qué velocidad arde, ¿vale? Y como es encima continuidad vertical, ¿vale? Es muy exagerado el efecto, ¿vale? Pero es real, es así, ¿vale? Esto lo hicieron en una campaña para concienciar sobre este tipo de árboles en las viviendas, en Navidad, ¿vale? Fijaros la carga, los gases productos de la combustión que está generando, el hecho de que sea un material sintético, fijaros la continuidad vertical como está ayudando a que el incendio se desarrolle muy rápido y, bueno, la propagación posterior por radiación, por contacto, por convención, por todos los fenómenos en el cual se llega a un escenario rápidamente de incendio generalmente desarrollado. Actualmente estamos en la fase de flashover, cuando se pirolice en esto y se inflamen todos los materiales que se han producido en este momento, entraríamos en la parte de incendio generalmente desarrollado y ya está, se inflamarían los gases y listo. Vamos a ver la diferencia con este otro escenario, ¿vale? En el cual también tenemos un salón, un salón, recordamos que los salones tienen mucha carga, mucha materia sintética y fijaros que hay un montón de material sintético, pero no tiene la misma continuidad que tenía el otro escenario, ¿vale? El incendio se produce en un punto el cual arde y no llega a calentar lo suficiente en un principio como para que el incendio progrese a una velocidad alta, ¿vale? El incendio se produce en este punto, ¿vale? Tiene la continuidad que tiene, si no tuviera continuidad el incendio se podría sofocar solo, pero en este caso al tener continuidad pues el incendio coge en este caso esa parte del sofá. La continuidad, la distribución del material es muy importante, ¿vale? Aquí vemos que no tenemos, tenemos las cortinas, cuando veamos, cuando se cojan las cortinas va a haber una continuidad vertical, pero la continuidad horizontal es más lenta que la vertical. La distribución del material, vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Bueno, adelante un poco. ¿Vale? Aquí hay una continuidad en este caso horizontal, por supuesto se van a generar gases, pero la continuidad horizontal es más lenta que la vertical. Si no me equivoco, ese árbol es natural y como veis no ha ardido como el anterior. ¿Vale? Este árbol es natural y no arde con la misma violencia que el anterior. No tiene nada que ver. Vale, ya empezamos a tener una llama importante, una acumulación de gases importantes. ¿Vale? Contra más energía hay, mayor es la propagación del calor. ¿Vale? Vemos que los gases empiezan a inflamar, vemos que las cortinas se cogen y ya prácticamente muy poco tiempo tenemos ya suficiente energía como para que se produzca la pirólisis y el incendio generalmente desarrollado. vale, vale, pues nada, esto para que viéramos la importancia de la distribución, del tipo de combustible, de la continuidad del mismo, ¿vale? Es muy importante en un desarrollo de un incendio.